Música rock número 7, nombre de la música, idea impulso, autor Kiss of Moon Music, esta música es ideal para dar un toque de rock inspirador único a tus proyectos. Música rock número 7, nombre de la música, idea impulso, autor Kiss of Moon Music, les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por Oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música rock número 7, nombre de la música, idea impulso, autor Kiss of Moon Music, Música rock número 7, nombre de la música, idea impulso, autor Kiss of Moon Music, Música rock número 8, nombre de la música, idea noble de la música, idea impulso, autor prizeiro a los enlaces en lice Max me explica por Zajardo Samuels. Música rock número 7, nombre de la música, idea impulso, autorizzando a las sports en el final, Gracias por ver el video.